¿De dónde? La Ciudad de México ayer, de Buscadora Ceci. No, pero esa es Sonora. Ah, en Zapalapa. Ah, no, no tenemos. No, pero ya vamos a tenerle problema. Muy bien, pues hay que tener mucho cuidado. Hay un dicho allá por mi tierra, por mi agua, según el cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque alguien dijo que estaba muy insípido y que tenía muchas espinas el pez de lagarto, es muy rico el pez de lagarto, ahí se los recomiendo. La Secretaría de la Comunidad, que vamos a hablar en la segunda quincena de junio de verán las acuerdas transferir los recursos, si no lo hacen después de esa fecha, ¿qué pasaría? No sé, nos pueden dar nada más. Pues ya está en la ley, no creo que incumplan, sino aquí se los vamos a decir. ¿Pero no hay algún tipo de sanciones? Pues debe de haber, pero no se trata de estar pensando en sancionar, en que van a incumplir, porque ya es una cuestión legal, además casi todos son muy responsables. Y vamos a esperarnos para que adelantamos vísperas. Si no cumplen, pues aquí vamos a decir quiénes ya cumplieron y quiénes no, porque ni modo que no van a cumplir con la ley, tienen obligaciones en el manejo de afores y demás. Si no actúan legalmente, pues entonces posiblemente haya sanciones, pero no creo yo que se vayan a incumplir. Vamos a esperarnos. Lo que sí es un hecho que además de ese recurso, pues se cuenta con otras fuentes de financiamiento para el fondo, ya que no es nada más ese recurso, por ejemplo, se cuenta con todo lo que ingresa al instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo lo que se ahorró por la transferencia de la financiera de la financiera rural a la financiera del bienestar, todo eso es para el fondo. Y así otros recursos, deudas que tienen los estados con el Issste, con el SAT, que se les está haciendo un descuento del 75 por ciento, así es, y el 25 que entregan a la Federación, Hacienda, es para el fondo de pensiones de los trabajadores. ¿Y cuántos están en sus tareas? Pues no tenemos todavía una cantidad aproximada. Se calcula que las Afores tienen que entregar alrededor de 40 mil millones, pero van a recibirse más fondos, más fondos y no tienen que ser todos de un solo golpe, con lo que se va a tener desde el inicio, va a alcanzar para compensar a los trabajadores. Imagínense la alegría de un trabajador que se iba a jubilar, ya no con el 25, con el 30 por ciento, como originalmente lo tramó, no lo pensó, lo tramó Cedillo ni Calderón, no lo pensaron, sino lo tramaron. 25, 25, 30 por ciento, que nosotros hemos ido aumentando, iba a llegar hasta el 60 con el apoyo también de empresarios que voluntariamente decidieron aumentar sus cuotas para las pensiones, voluntariamente, porque me tocó hablar con ellos y estarán muy conscientes. Por eso ahora en el nuevo fondo de pensiones no se les exige que ellos aumenten sus cuotas, porque ya lo hicieron voluntariamente, más lo que ahorramos, hasta ahora llevamos ahorrado 40 mil millones desde 2020, desde 2022, 40 mil millones porque se hizo una reforma a la ley y se redujo el cobro de comisiones porque cobraban más que en otros países de comisiones por administrar las pensiones de los trabajadores. Y tenemos pensado que vamos a reunir por esa reforma hasta 160 mil millones en el 2030, entonces, por eso en vez del 25 del 26 original ya podían alcanzar ahora con esas reformas 50, 60 por ciento. Pero con esta nueva ley de pensiones, de pensiones para el bienestar, va a ser 100 por ciento, no es el 60, es el 100, y ese monto para compensarlos es el que va a salir del Fondo de Pensiones del Bienestar. Pero la verdad que valió la pena aguantar el que nos insultaran diciendo, pegando de gritos, de que nos íbamos a robar las afores, valió la pena, ¿verdad?, no fue en vano. Es que cuando se lucha por la transformación tiene uno que estar preparado para pagar ciertas cuotas, cuotas de humillación. No me quiero meter en lo místico, pero hay quien dijo que había que resistir, que no era diente por diente ni ojo por ojo, que no era la ley del talión, porque nos íbamos a quedar chimuelos y tuertos. Hay otra concepción. Entonces, es muy satisfactorio esto y agradecerle a compañeras, compañeros, porque es en bien de los trabajadores. ¿Cómo? Ah, sí, es posible, es posible, es posible, pero no, no, no. Esto va hacia adelante, esto va hacia adelante, ya no lo detienen. Va a ser de acuerdo a los que se vayan jubilando con la nueva ley. Hay lo suficiente para este año y para, yo creo que para dos o tres años más, porque cuando se va a complicar más va a ser en la medida que se vayan jubilando más trabajadores. Para entonces ya el fondo va a tener más recursos y hasta el mecanismo establecido, o sea, es el remedio y el trapito. Bueno, vámonos a desayunar.